bienvenidos al unboxing y al análisis técnico tanto de audio como video de la versión 25 aniversario de scream en 4k con hdr este es de la edición steelbook recuerda que si quieres apoyar al canal en la caja de la descripción te dejo los links de amazon por si deseas comprar esta película y si utilizas esos enlaces estarías apoyando automáticamente al canal y no te costaría extra y bueno esta es una de mis películas favoritas de terror de todos los tiempos yo cuando era adolescente estaba obsesionado con scream realmente yo la comencé a ver por ahí de los 11 12 años yo sé esta película es clasificación r pero pues yo la empecé a ver a esa edad y me obsesioné completamente con ella sobre todo porque veía que los protagonistas eran fanáticos de las películas de terror y yo decía es que yo también soy muy fanático del cine de terror entonces me encantaba pero bueno pues vamos a comenzar con este unboxing para que puedan ver qué es lo que incluye y si les convence lo puedan adquirir y bueno en la parte superior tenemos el cartoncillo típico de estas ediciones steelbook en esta ocasión pues no trae ningún tipo de pegamento como pueden ver se desliza fácilmente lo cual me parece bastante bien porque luego casi casi rompes los cartoncillos o se arrugan demasiado cuando intentas despegarlos yo prefiero que simplemente el papel que tienen alrededor sea lo que sostenga el cartoncillo y bueno aquí nos dice que es una edición 25 aniversario y lo que incluye en cuestión de discos que solamente es la versión 4k con hdr y la versión digital en la parte superior como siempre tenemos el logotipo de 4k ultra hd luego tenemos la portada que la verdad está bastante bonita aunque a mí en lo personal me gusta mucho más la versión con slipcover porque tiene la portada clásica de la película aunque aún así creo que el arte de este steelbook está bastante bonito se ve más bonita en persona que en fotos y bueno tenemos el cuchillo y en el reflejo del cuchillo tenemos a ghost face luego del lado derecho tenemos el título scream luego en el lomo tenemos el logotipo de paramount pictures luego tenemos el título scream y para finalizar el logotipo de ultra hd blu-ray en la parte superior tenemos el título de la película que es scream en la contraportada tenemos el código de barras una pequeña sinopsis de la cinta algunas imágenes del filme lo que incluye en características especiales cómo ver un blu-ray 4k con hdr cómo canjear tu copia digital las características técnicas como audio y vídeo y para finalizar los créditos y logotipos y bueno pues vamos a quitar el cartoncillo que como les dije no está pegado para que vean cómo es el steelbook ya sin el cartón está bastante bonita la portada porque es glossy entonces normalmente los steelbooks que son negros antes de que se rayen o le suceda cualquier cosa pues se ven bastante bonitos en en esta textura glossy aquí lo pueden ver por varios lados y aquí tenemos la frase clásica o la pregunta clásica mejor dicho de ghost face que es do you like scary movies y ya bajito en la contraportada tenemos el teléfono que según yo es el de casey pero bueno vamos a abrir la caja y bueno yo creo que el teléfono si es el de casey porque como que todo tiene una temática sobre ella aquí en el fondo del steelbook tenemos una imagen de drew barrymore que justamente le interpreta a ella y pues el teléfono es muy similar a mí lo que me gustó bastante de scream es que desde que abre nos matan a la que supuestamente era la protagonista ya sabemos que no era pero pues cuando veíamos los trailers pues veíamos a esta gran estrella de hollywood que era drew barrymore en esos años y pues pensábamos que no iba a aparecer solamente en una fracción de la cinta sino que iba a aparecer en toda y pues el resultado es que la matan en los primeros minutos del filme algo que fue comenzado una tendencia que inició alfred hitchcock en la película psicosis cuando vemos a marion pues nosotros creemos que ya va a aparecer en toda la película y pues a la mitad de la película ya no está entonces pues me gusta mucho porque siento que va muy ad hoc con el filme que es muy meta de hecho durante varias escenas mencionan a psicosis mencionan a anthony perkins que era el que interpretaba norman bates entonces me parece que va muy ad hoc con la película y bueno del lado izquierdo tenemos el disco 4k el cual me parece que está bastante bien el arte es suficiente no es algo sorprendente no es algo del otro mundo pero creo que si es mejor que solamente el disco brilloso que normalmente viene en las ediciones de paramount entonces creo que está bastante bonito vamos a quitar el disco para que vean lo que viene atrás y solamente tenemos una extensión de esta toma panorámica de drew barrymore la verdad es que el steelbook me deja bastante satisfecho me hubiera gustado un arte un poquito más elaborado en general tanto en la caja como en el disco pero realmente creo que está bastante bien si eres un fanático de esta película creo que es una gran edición para tener física porque ahorita vamos a platicar del audio y video pero creo que en general todo el filme vale muchísimo la pena en la versión 4k con hdr y bueno pues esta película la he tenido en diversos formatos el primero fue la versión en vhs después cuando comenzó la era del dvd la compré en bcd me confieso en algún punto la compré pirata y después la compré ya original en dvd pero era un dvd importado entonces no traía subtítulos en español pero lo que me gustaba mucho de esa edición es que era la versión extendida la cual esta no es esta solamente incluye la versión de cine pero bueno esa versión en dvd tenía la versión extendida pero el problema es que traía las barras negras quemadas dentro de la imagen en aquella época pues las televisiones todavía eran cuadradas y pues este dvd de scream ya traía la película en formato white screen pero el problema es que no podías quitar las barras negras si tenías una pantalla rectangular entonces lo que sucedía es que si comprabas una pantalla 16 9 pues tenías unas barras gigantes y tenías la imagen de la cinta solamente en el centro había barras negras a los lados y también arriba y abajo se veía bastante mal y la verdad es que la resolución era bastante mala pero esa fue la única versión en dvd decente que yo llegué a conocer y ya después salieron las versiones en blu-ray y jamás las compré compré la versión de scream 4 pero compré la versión que salió aquí directamente en méxico que creo que era de cima de cima o de quality films de uno de esos dos y la verdad es que fue muy decepcionante porque la imagen traía zoom para que llenara completamente la pantalla pero en aquella época pues amazon de eeuu no enviaba películas todavía a méxico entonces pues tuve que adquirir la nacional y eso fue lo que me sucedió pero bueno tengo que decir que esta es la primera vez que estoy completamente satisfecho con la película de scream en cuestión de calidad de vídeo esta película realmente esta cinta es el demo perfecto de cómo se debe de hacer una remasterización de una cinta las películas de los años 90 cuando las transfirieron a blu-ray la mayoría utilizaba el intermedio digital con el que habían sacado la película originalmente y sobre todo los filmes de los 90 tenían como una característica muy específica que hacía que la imagen se viera más como vídeo que como filme habían quitado el grano de película y se veía como sustituido por ruido digital de igual manera los bordes podían tener como ciertos artefactos que hacían que las películas en blu-ray y también las versiones en dvd se vieran como inconsistentes se notaba que venía de una fuente más similar a la cinta que al filme entonces pues ese era un problema que yo encontraba con muchas películas de los años 90 yo la verdad pensé que no iba a haber forma de que restauraran esta película como si hubiera salido directamente del filme yo la verdad pensé que la mejor versión que teníamos en cuestión de calidad de imagen era la que habían implementado en el blu-ray no creí que hubiera una fuente real porque precisamente los 90 metían todo este procesamiento en los intermedios o los interpositivos pero bueno esta película realmente tiene absolutamente todo lo que buscan los videófilos en cuestión de una remasterización primero hay grano de película yo creo que es la primera vez que podemos ver este filme desde que estuvo en las salas de cine con el grano fino de película no es un grano intrusivo no es un grano que te moleste es un grano bastante fino que su única función en este filme es dar el detalle fino seguramente se hicieron una cierta reducción de ruido pero en ningún punto de la película es evidente el grano de película es consistente es fino y pareciera que viene de una fuente de muy alta resolución realmente aquí se nota que hicieron un escaneo desde cero en resolución 4k esto no es un intermedio digital 2k es 4k ahora en cuestión del color cambio un poquito el timing yo encontré durante ciertas escenas un cierto tono verdoso no es muy molesto ni tampoco es muy evidente pero cuando has visto tantas veces la película original de scream ya sea en dvd o en las versiones anteriores pues si es muy evidente que aquí hay un cierto cambio del color eso sí se ve mucho más natural ya no se ve tan procesada la imagen los colores se ven bien saturados pero no en exceso los colores rojos aquí agarran un tono mucho más profundo que es lo normal que esperaríamos de una película con hdr en los faros de los carros es donde más se llega a notar que ese color rojo es mucho más intenso lo bueno de esto es que las pieles no terminan viéndose rojizas sino que están bien saturados los rojos pero jamás se llegan a sentir sobresaturados está perfecto en este caso yo diría que no hay demasiada diferencia en los demás colores si llega a haber alguna diferencia en todo caso puede llegar a ser en los colores azules ahora en cuestión de las luces altas aquí hay varias hay una que me llamó muchísimo la atención que antes tenía muchísimos artefactos tanto en la versión en dvd como en la versión en blu-ray les dije que yo no tuve la versión en blu-ray pero si la rente y si la utilicé en algún punto en la versión en blu-ray en la versión que tenía el corte sin censura había una sección cuando pues vemos cómo va bajando el sol y ahí se veía bastante mal el color tenía artefactos de compresión las hojas de los árboles podían tener un contorno blanquecino y no había nada de grano de película sino que era solamente ruido digital y en este caso pues en esa sección en específico el sol te llama bastante la atención porque el hdr permite que tenga un rango dinámico mucho más amplio pero además de eso como el naranja del sol tiene pues una cierta parte de rojo y como les dije los rojos están mucho más saturados hace que sea bastante intenso ese naranja pero ya no tenemos ningún tipo de artefacto se ve el grano de película lo cual hace que toda la casa se vea bien detallada y también las hojas de los árboles se vean bastante claras ahora esta película claramente fue grabada con cámaras usando lentes anamórficos entonces lo que sí pueden esperar de este filme es que haya una cierta distorsión en cuestión de geometría las líneas rectas que deberían de aparecer en la imagen en la película se pueden ver un poquito onduladas un poquito pandeadas entonces por ejemplo hay ciertas secciones donde tenemos bastantes líneas verticales y pues en lugar de que sea una línea recta se ve la distorsión del lente que es un poquito curva pero fuera de eso la imagen se ve bastante bien y ojo yo no quisiera que modificaran eso porque es algo intrínseco que ya venía en la película original cuando la grabaron pues el cinematógrafo era consciente que los lentes anamórficos causan este tipo de distorsión y también lo borroso de ciertas imágenes y él sabía que eso era lo que iba a obtener con esos lentes y aún así esa fue su visión entonces yo creo que está bastante bien cómo se ve esta película es fiel al material original y no solamente eso sino que yo creo que es la mejor versión que hemos tenido de scream en formato casero por ejemplo la resolución lo que también nos permite es que los suéteres que utiliza a matthew lilliard en ciertas secciones tienen como líneas muy pegaditas entre sí y en la versión en dvd solamente veías que había líneas verticales en su suéter pero en esta versión alcanzas a ver el tejido y jamás causa un efecto moire entonces se ve bastante bien esta película yo les recomendaría muchísimo esta cinta si son fanáticos del filme para tenerla en blu-ray 4k ahora si lo que tú estás esperando es un demo en cuestión de vídeo que se vea increíble que llame la atención de tus visitas de tus amigos que vayan a ver la película pues no va a suceder eso esta película solamente es la mejor versión de esta película no tiene ningún defecto que yo haya notado muy evidente en cuestión de la transferencia de vídeo yo diría que es una transferencia prácticamente perfecta pero pues el filme no tiene los elementos para hacer que esta transferencia sea lo más llamativo del mundo para que combata contra no sé planet earth 2 o joker o parásitos pues no esta película no tiene tantos colores y pues no fue grabada con cámaras de tan alta resolución como 8k 16k para nada esta película se ve bien para el filme que es ahora después pasamos a la mezcla de sonido en cuestión de sonido quedé muy fácil pero muy satisfecho lo primero es que no hay mezcla en dolby atmos eso es lo primero lo cual me parece fantástico porque porque es fiel a la fuente original esta película tiene la misma mezcla de sonido que la que estaba en las salas de cine cuando se estrenó el filme entonces aquí la preservación del arte es bastante alta tenemos una mezcla en dts hd master audio 5.1 entonces es sonido sin pérdidas en comparación a la versión en blu-ray con este corte de director pues no hay tanta diferencia realmente yo diría que es exactamente la misma mezcla y lo que más me gustó de esta mezcla es que mantiene el rango dinámico de la película realmente yo no diría que aquí hay una conversión de la mezcla de sonido de la sala de cine a una sala de cine en casa aquí la película tiene el rango completo entonces prepárense porque hay sonidos bastante agudos y el subwoofer en algunas ocasiones como cuando inicia la película pues puede ser bastante profundo en cuestión de subwoofer fue bastante impresionante porque no sé si recuerden pero hay al inicio de la cinta como un latido del corazón se escucha tun 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 y empieza a aumentar y escuchas el cuchillo pasar el cuchillo se escucha sumamente agudo pero lo que me dejó con la boca abierta fueron los latidos son tan precisos tan exactos y los sientes en el pecho que te saca una sonrisa te da una muestra de lo que puedes esperar de una mezcla original de cine y ya posteriormente tenemos algunos momentos que digamos son los jumpscares donde el sonido puede ser bastante alto en volumen algo que pasaba con la versión en dvd es que las voces eran bastante bajitas y pues el rango dinámico por lo tanto de balazos en cuestión de sustos pues era el volumen bastante alto y eso era porque era la mezcla de cine pues bueno esta película tiene exactamente lo mismo lo cual para mí es perfecto pero si tú tienes un sistema que no sea tan capaz podrías llegar a tener compresión o simplemente la distorsión puede llegar a ser un poquito alta en tu equipo y vas a tener la necesidad de bajar el volumen ahora cómo pueden resolver eso simplemente activen la compresión de rango dinámico la pueden activar en bajo o mediano yo jamás la activaría en alto porque ahí si se pierde completamente la magia del sonido entonces yo les diría que aquellos que no tengan un equipo que sea demasiado capaz o que sientan que está distorsionando mucho activen la compresión de rango dinámico abajo o medio y bueno para la película que es la mezcla de sonido es muy pero muy buena porque por ejemplo después de que ya sucede este asesinato de casey tenemos ya la transición a la habitación de sidney y ahí se escucha claramente que hay un trueno de el lado derecho escuchas como hay un trueno lejano y eso era algo que se notaba tanto en la versión en dvd como la versión en blu-ray pero en la versión en dvd se sentía como no tan claro se escuchaba como algo que estaba un poquito más cerca y en esta edición se escucha que está a lo lejos y ya después empezamos a escuchar algunos ruidos que es billy subiendo por la ventana y se escuchan bastante claros en esta edición en la versión en dvd igualmente no se alcanzaba a escuchar claramente qué es lo que sidney voltea a ver hacia la ventana se escuchaba solamente un ruido aquí se escucha claramente que es como madera crujiendo otro ejemplo de la claridad que de esta película la mezcla de sonido y a la edición de sonido es la parte donde sidney ya está huyendo del asesino dentro de la casa de stu y se mete como a una a una habitación de bodega y ahí intenta pedir auxilio a través de la ventana en la versión en dvd yo recuerdo que se escuchaba el eco pero simplemente se escuchaba un eco general no se escuchaba un eco tan preciso cuando grita a sidney que le den ayuda y en esta película se escucha claramente que de esta bocina de bueno ahorita para ustedes es la bocina izquierda para mí la derecha en esa bocina se escucha claramente como rebota el sonido a lo lejos entonces siento que la claridad de igual manera puede sacar a relucir algunos desperfectos con la mezcla pero eso nos permite ver esta película de la manera digamos más perfecta posible realmente es un filme que es muy fiel a la fuente original entonces en cuestión de sonido yo creo que esta edición aprovecha al máximo el formato en cuestión de su capacidad de rango dinámico en sonido yo se las recomendaría muchísimo ahora igual que con el vídeo pues la mezcla de sonido no es la de tenet no es don kirk no es de dark night es una mezcla de sonido cumplidora para una película de este tipo yo diría que está un poquito arriba del promedio de películas de terror porque por ejemplo últimamente hay cintas como el conjuro donde la mezcla de sonido está demasiado cargada entonces todo el tiempo sientes el subwoofer todo el tiempo sientes golpes todo el tiempo sientes movimientos en las bocinas surround y yo siento que llegan al exceso esta película está mezclada a la antigua entonces los efectos son muy discretos realmente aquí el sonido surround se basa más en sonidos ambientales y ya los sonidos que deben de ser impactantes son los que te van a llamar la atención pero esos sonidos impactantes no son todo el tiempo simplemente son en puntos claves si son fanáticos de esta película o del género de terror específicamente del subgénero slasher pues este es un filme que es una obligación primero tiene una importancia histórica pero además de eso también les va a mostrar lo que es una transferencia perfecta en cuestión de remasterizaciones hacia el formato 4k con hdr aquí no hay de que te llame la atención a algo en específico simplemente es una gran versión de una película entonces yo se las recomiendo muchísimo este es un filme que no puede faltar en su colección si quieres saber a fondo qué es el hdr de este lado te dejo un vídeo sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato no olvides suscribirte a fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo vídeo activa la campanita y selecciona todas soy david arce y nos vemos la próxima